Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Aseguran que Inés Gómez Montt ya abandonó territorio mexicano y se encuentra en Estados Unidos junto a su esposo Víctor Álvarez Puga. Fue la tarde del viernes 10 de septiembre cuando se dio a conocer que un juez federal giró una orden de aprehensión en contra de la conductora Inés Gómez Montt y de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por los delitos de peculado, delincuencia organizada y delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por lo anterior, las autoridades mexicanas ya se encuentran buscando a la pareja para complementar la orden de aprehensión que existe en su contra. Sin embargo, la justicia mexicana tendría un panorama un tanto complicado para dar con el paradero de Inés Gómez Montt y Álvarez Puga, pues se ha dado a conocer que estos desde hace un tiempo ya no se encuentran en México. Así lo dio a conocer la conductora Mónica Castañeda durante el programa de espectáculos Ventaneando, quien detalló que aunque la información con respecto a lo que se le acusa a la conductora es escasa, ha podido conocer que la mujer ya se encuentra en Estados Unidos. Sobre el tema, así lo dio a conocer la presentadora de Ventaneando. Irving Pineda escribió un mensaje donde afirma que acusan a Inés Gómez Montt de peculado y que la buscan las autoridades para el cumplimiento de una orden de aprehensión. Minutos después corrigió y dijo que estaba siendo acusada de fraude, además de que según su información, Inés Gómez Montt no se encuentra en México, mencionó la presentadora. Por su parte, Daniel Bisoño detalló que Inés Gómez Montt está siendo investigada debido a que la orden de aprehensión se giró en contra de su esposo, por lo que la afecta directamente a ella. En este sentido, los conductores del programa Ventaneando empatizaron con ella por la reciente situación de salud que atravesó y cerraron la nota señalando que esperaban que la situación de la conductora se resolviera pronto y también le desearon lo mejor. Cualquier cosa, el cariño que le tenemos es totalmente aparte de esto. Se le quiere mucho y se le desea lo mejor, expresó Bisoño. Cabe recordar que fue el viernes 10 de septiembre cuando se dio a conocer que un juez federal giró una orden de aprehensión a petición de la Fiscalía General de la República en contra de Inés Gómez Montt y Víctor Manuel Álvarez Fuga por su presunta responsabilidad en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. No obstante, también se reveló que la pareja junto al hermano del empresario Alejandro Álvarez Fuga están implicados en una trama delictiva en la que se habría utilizado decenas de compañías fantasmas para la evasión de impuestos, desvío de recursos públicos y operaciones de lavado de dinero. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. Gracias. Gracias.